... ... Desde la Municipalidad de Salta de forma continua, constante, semanalmente, visitamos hogares de ancianos donde no reciben visitas frecuentes, a veces no tienen familia y en forma de contención los jóvenes traen guitarras, traen algo de comer, pasta flora, esmalte de uñas, la pasamos bien, nos divertimos con las personas, pasamos un buen momento, Ese es el objetivo. Y ahora, el doctor Gustavo Sanz ha gestionado tablets desde Buenos Aires para aquí, para Salta. Hemos hecho entrega en 2017 y 2018 a aquellos que estaban suscriptos en el plan más simple. Este año, en el Día del Jubilado, que fue la semana pasada, hemos hecho entrega a 50 centros de jubilado para fortalecer las instituciones y que haya talleres adentro que se puedan desenvolver. Y ahora, el Día Internacional del Adulto Mayor, queríamos homenajear a aquellas personas que justamente residen en instituciones que los contienen, que les brindan beneficios, que les brindan cariño. Y nosotros queríamos apoyarlos justamente con una biblioteca digital. O sea, 20 dispositivos tablets con sus accesorios para que queden en la institución y constantemente estén brindándoles toda esa información. Que las personas sepan que dentro de la red tienen absolutamente todo el conocimiento necesario, pueden armar sus propios face para relacionarse con otras personas. Nosotros, con el voluntariado BosaMás, vamos a darle las capacitaciones. Para que naveguen, pero con seguridad, con un nombre fingido, con un nick, preservando que no den la ubicación real donde se encuentran. Para preservarlos a ellos mismos. Y también queremos darle con el simulador de YouTube, cajero automático. ¿Cómo se maneja cajero automático? ¿Cómo se maneja la telefonía celular? De modo tal de que ellos puedan estar más conectados y achicar la brecha generacional que hoy existe. De esta manera, la idea es que las personas se sientan presentes, se sientan vigentes en la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!